Venga, jugamos otra vez D4 Jugamos otra vez D4 Y a ver, ¿nos va a jugar la Benoni ahora o qué va a hacer? Supongo que sí, Benoni, peón por, peón por Y ahora a ver si soy capaz de jugar a 4, macho Porque antes se me olvidó por completo Aquí A4 Y ahora H3, si no me equivoco ¿Esto era lo que he preparado o no era lo que he preparado? E3, torre 8 y caballo D2 No está la idea para que no salte con caballo E4 Vamos a ver, aquí hay varias posibilidades interesantes Por supuesto que no me acuerdo de ninguna Voy a jugar alfil E2 Y ahora aquí alfil H2 a caballo E5 Normalmente alfil H2, profilaxis contra los caballos FD7 Porque siempre puede haber un F4, ¿no? Aquí lo que he preparado, si no me equivoco Bueno, no me acuerdo de nada Era un Dama E7 y unas cosas Yo jugaba con el Roque, Dama B3 Y estas posiciones, ¿no? Que se supone que son las líneas críticas para jugar contra la Benoni Que es lo que os quiero explicar en la serie, ¿no? Vamos a ver, 225 G5 Esa jugada solía ser un error Por temas con alfil por E5, ¿no? Si torre por E5, caballo F3 Y luego el peón de G5 cae, ¿no? Entonces quizás si tiene que comer de peón Por supuesto ya esta posición sí que me gusta muchísimo Porque viene un caballo a C4 Porque le vamos a fijar la vida ahí Con un peón en A5 Y vamos a evitar que salte con... Con... Perdón, con B5, ¿no? Vamos a jugar ese A5 aquí para proteger Para que haya un caballo B6 Para que ese caballo no haga absolutamente nada Vamos para ir con ese caballito a B6, ¿o qué? Vamos para ir con ese caballito a B6, ¿o qué? Pues... Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta Caballo B6 La torre se tiene que dirigir a B8 Y bueno, pues quizás No sé si enrocarme o no Voy a jugar Dama C2 Para venir con la torre a D1 Caballo D7 Vamos a meter el caballo en A4 Que esto también es temático Y bueno, pues esta posición ¿No? El peón de C5 es una debilidad constante No juega caballo E5 Esta me la he comido, por supuesto Y quizás estamos peor de nuevo ¿O qué? Quizás estamos peor de nuevo Pues no lo sé Yo me voy a comer uno Que parece que está bien rico Por supuesto, en esta posición Hay muchísimo dinamismo para él Y puede ser muy peligrosa para mí también Voy a jugar un torre D1 Me da mucho miedo enrocarme Porque puede venir cualquier G4 Que me deje frito ¿Qué pasa aquí? Puedo venir con torre D1 Para proteger el peón Quizás un torre D1, ¿no? Como decíamos Torre D1 para B4 Ahí cimentar absolutamente todo Voy a cimentar ahí Con torre D1 y B4 Para que ese caballo quede ahí de por vida En la casilla C5 Para que presione B7 Luego puede venir un Tama de 3 Y entonces B7 será débil Va a venir el peoncito a B4 ¡Tiene que venir ese peoncito! A B4 a proteger el potro De C5 Y luego vamos a ver qué pasa 1.35 le queda a Pansulaya Ahí va a venir con el Facun Sabedor de las Sagradas Escrituras El gran Pansulaya Conoce bien lo que hay que hacer En estas posiciones Ahora un H4 Podría ser jucosito Bueno, voy a dejar ese bien defendido Va a venir con F5 probablemente Esto es una partida de golpes Como podéis ver ¿Qué hago aquí? ¡Qué complicado está esto! ¡Madre mía! Tira un H4 H4 parece una jugada tan morresca Pero la voy a hacer H4 Porque si viene G4 Puedo tirar caballo C4 O incluso un G3 Esto es tan feo Esto es feo Esto es feo con ganas Pero bueno, voy a hacer G3 Y ahora mi idea es jugar caballo C4 Si logro cambiarle ese caballo Es verdad que va a venir un caballo F3 Voy a tener que zampármelo O no tengo que zampármelo, ¿no? La vida puede ser maravillosa Rey F1 No tengo que zampármelo Porque ese Rey más o menos está Protegido en la casilla G2 Increíblemente ahora su alfil de casilla blanca No es tan bueno Puede venir un caballo C4 Para seguir empujando Con el peoncito pasado que tenemos ¿Vamos a seguir empujando o no? ¿Se ha colgado caballo por B7 o no? ¿Se ha colgado caballo por B7 o no? Bueno, puede ser un dama C4 Aquí bastante molesto Voy a jugar caballo C4 Se había colgado caballo por B7 Pero igual no sé si es tan buena Seguimos tirando Seguimos tirando Seguimos tirando con el peón de D Pasado que ya está llegando ahí A alcanzar la gloria Pueden ir un D7 Y si torre 7 Podemos meterle un torre D6 En cualquier momento El Rey se va a esconder Como decimos en G2 Y parece bastante seguro Le queda un minuto a Pan Zulaya Nosotros tenemos Rey G2 aquí Y luego ese peón puede llegar a D7 Y dejar esa torre ahí Con menos futuro que el Didis En un concierto de Rastafaris En un concierto de Heavy Metal Alfil F8 Ahora qué, my friends Ahora qué Tiramos D7 Tiramos D7 Tiramos D7 Ahí viene la torre Ahí viene la torre Ahora caballo B6 El otro caballo saltando Gozándola Viene caballo por B7 También en cualquier momento Dama C6 Buena jugada De Pan Zulaya Bueno, vamos a sacar el Rey No, Rey G2 aquí Le quedan 44 segundos Ahora es un momento importantísimo De la partida Caballo D5 Cuidado, cuidado, cuidado Que ahora está viniendo A por ese peoncito Vamos a doblarnos, ¿no? Vamos a doblarnos Y nos deja Con torre D2 Y caballo por D7 Luego ese caballo Va a quedar clavado Ahora juega caballo D3 Buena jugada Buena jugada Ya que ahora No puedo capturar Absolutamente nada Voy a aprovechar Para jugar un Dama C4 Aquí Ya en este momento No veo nada Tengo que ser honesto Con vosotros Hay demasiado follón En la posición Y pues no veo nada Realmente Así que Bueno Tengo esta, ¿no? Tengo caballo por D3 Y Dama por C6 Tengo caballo por D3 Y Dama por C6 Creo que la he visto Dama por C6 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aquí Dame ese Alfil por D3 Alfil por D4 Torre D1 Nos queda poquísimo tiempo Caballo C4 aquí Creo que le estamos comiendo cosas Creo que le estamos comiendo cosas Voy a jugar caballo por A5 Torre por A5 Y alfil por G6 Y por lo menos Tenemos aquí una buena posición Torre D6 Vienen todas nuestras piezas Vienen todas nuestras piezas Ahora que Ahora torre D1 Para que no nos meta Torre D5 La hace La hace No pasa nada Aquí va a venir la torre A5 Torre A5 Torre A5 Torre G5 Tenemos un peón de más En esta posición Estamos seguros Estamos seguros Torre A4 Le vamos a Atracar por tiempo Seguramente Torre F4 Se ha colgado la torre Se ha colgado la torre Se ha colgado la torre Torre A4 Torre A4 Gracias por ver el video.